Hola, soy Lucas. Cada vez que sientas miedo, escucha esta historia real. Dos amiguitos estaban jugando en la nieve, solos. El niño más grande se fue al lago que se encontraba congelado. Fue entonces que se rompió el hielo y cayó al agua helada. Su amigo más chico gritó, ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y nadie contestó, solo. Y en su desesperación subió a un árbol y rompió un tronco. Y se bajó del árbol y fue rápidamente a darle de golpes al hielo grueso y duro, una y otra vez, mientras veía a través del hielo a su amigo. Hasta que pudo romper el hielo y rescatar a su amigo del agua congelada. Cuando llegaron los paramédicos y la gente de alrededor, no podían creer que el niño pudo cortar con sus manos un tronco tan grande. Otros no podían creer que él pudo cargar y darle de golpes contra el hielo. Y otros no podían creer que sacara del agua a su amigo más grande sin ayuda alguna. Todo era imposible. Todos se preguntaban, ¿Cómo lo hizo? No pudo haber hecho eso solo. Pero un hombre, escuchando todas las conversaciones, puso un pie adelante y dijo, Yo les puedo decir cómo lo hizo. El niño no tenía a nadie quien le dijera, Tú no puedes. Esto amigos, escúchenlo una y otra vez. Hasta que rompan el hielo del miedo.